3. Es poco probable que el rey Carlos descongele al príncipe Andrés y al príncipe Harry, su hermano y su hijo respectivamente, el 6 de mayo, dijo Jonathan Sacerdoti. El príncipe Luis, que se robó el espectáculo durante las celebraciones del jubileo de Platino del año pasado para conmemorar los 70 años de la difunta reina Isabel en el trono, probablemente se encontrará en el centro de atención una vez más este año, predijo un comentarista real. Mientras tanto, Jonathan Sacerdoti dijo que el rey Carlos hará todo lo posible para su coronación el 6 de mayo, mostrando lo mejor de Gran Breta. Las expresiones faciales de Luis, de 4 años, durante el vuelo del jubileo, en un momento en que se tapó los oídos con los dedos para bloquear el ruido, rápidamente se volvieron vitales, al igual que las imágenes de él conversando con la reina. Más tarde se sentó en el regazo del abuelo príncipe Carlos durante un desfile de jubileo y bailó mientras veía pasar un desfile frente al palacio de Buckingham. Sacerdoti, cuyos créditos televisivos incluyen la BBC, Channel 4 News y Fox News, dijo a Express, también podemos esperar ver más miembros de la realeza más jóvenes. Vimos más al príncipe Luis recientemente y creo que también podríamos verlo más este año. A medida que crezca, estará mejor equipado para lidiar con el lado más suave de la vida real pública. Pero también espero que continúe beneficiándose de la protección cuidadosa y sensible que ha tenido hasta ahora. Sacerdoti enfatizó, él y sus hermanos todavía son niños y sabemos que no importa cuánto interés haya en ellos, es importante que les dejemos tener privacidad y ser niños incluso en sus circunstancias más inusuales. Volviendo su atención al gran día del rey, agregó, la coronación, por supuesto, se acerca. Observaremos con interés para ver cómo está moldeado e influenciado por el mundo moderno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!